Prozo es un payaso oscuro y tenebroso que está al servicio del prial Prozo fanatinos, canar asqueroso, va a seguir mintiendo más Que va Que va Que bajo que calumniador Que va Que va Que bajo si gandallas son Que va, broso Bocón Que va Que bajo y que calumniador Que va Que bajo Que bajo y sin mayoso son Que bajo broso su lor en sus notas todas se las fuman su consigna es engañar chingos de millones su salario suman por mentiras sin parar Que va Que va Que bajo y que calumniador Que va Que bajo que bajos y gandallas son que va Loret que bajo Bocón que bajo ¿Qué va? ¿Qué bajos y tramposos son? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a nacer un papelón? ¿Qué pasó? ¿Qué estás oyendo? Una canción en la azotea. ¿Una canción en la azotea? Sí, sí, sí. Se llama del grupo Loret. No, la canción se llama Loret Bach. Oye, perdón, pero mejor no oigas esas cosas porque es así a tarugan, maestro. Y ahora vas a tener que hacer algo para limpiarte la azotea. ¿Y cómo me la limpio? Pues vamos a traer a alguien que sí te hable de lo que son los medios, de lo que son las guerras mediáticas. Ah, yo sé quién. ¿Quién? Es amigo tuyo. Sí. Y es un gran filósofo. Un gran filósofo. Simiótico. Ah, ahí está. Aquí está. A ver si es de adeveras. Sí, 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 sí. El doctor Fernando Buenabad y es de adeveras. ¿Quién es de verdad? Se las cumplí. No es un gran filósofo. No eres un ente virtual. Ni un sordónimo. Por favor. A ver si hayan venido a la verlo. Gracias. Ya han estado con nosotros. A la distancia. Pero a la distancia y ahora sí. Estaba Toño. Muy de lejos pero muy de cerca también. Exacto. El doctor Fernando Buenavad es uno de los grandes semióticos de América Latina y es un experto en todo lo que son estas guerras mediáticas. Porque existe la tesis, hay mucha gente que maneja la idea, de que cuando decimos que hay una guerra mediática, una campaña de odio y de difamación, estamos inventando. ¿Son reales estas guerras mediáticas o no lo son? Pues más reales de lo que uno quisiera, mucho más escabrosas y más complejas de lo que incluso aparece. Porque también ellos saben guardarse bastante bien algunas de las maniobras, a pesar de que son muy obvios, hay tejidos complejos al interior. Son burdos, pero realmente es algo muy complejo, a pesar de que sean tan burdos, tan básicos. Sí, además hay expertos trabajando ahí. En el mundo hay aproximadamente seis o siete, lo que llaman think tanks, de gente experta en el asunto de manipulación de opinión pública, de inducción de conductas. Algunas de ellas incluso suicidas, por más que parezca escandaloso. Pero de que son reales, son reales. Y parte del trabajo que uno tiene que hacer hoy por hoy es desmontar semejante mapa de perversión, comunicacional si se le puede llamar, y caracterizar quiénes son, cómo se llaman, en dónde están, qué papel juegan, quiénes son hoy sus cartas máximas para exhibir. ¿A quiénes les han hecho guerra mediática, o guerra híbrida, o guerra de medios en América Latina, y quiénes se las han hecho? Pues, te diría que a todos los presidentes progresistas de la región. Sin dudarlo, desde antes, durante y después de sus distintos mandatos, les han trabajado por etapas, y por temas, y por circunstancias, y coyunturas en cada país y en la región, operaciones muy diversas. Te cuento una rapidísima. A Hugo Chávez, JJ Randón, que es uno de estos referentes de los think tanks que habitan en Miami, y que es capaz de decir cualquier barbaridad de manera muy impúdica e impune, se decidió a que hizo una campaña con empresarios venezolanos para decirle a Hugo Chávez, si tú le quieres quitar a nuestra familia sus bienes, porque decían que les iban a quitar todo, te la vas a ver conmigo. Y lo decía un actor contratado para actuar de obrero, de chofer, etcétera. Y esta operación sembraba un pánico terrible. Hay después estudios muy claros que mostraron las consecuencias de esto. Las grandes, digamos, los grupos como la MUD, la Mesa de la Unidad de la Derecha Venezolana, y otras cuantas empresas asociadas, financiaron campañas brutales para impedir que se hiciera el recambio de foquitos, los focos más ahorrativos que hay ahora, y decían, no, porque adentro del foco hay una cámara y te la van a poner dentro de tu casa. Y la gente lo cree. Sí, y decía, se van a dar cuenta si tienes una recámara vacía y te van a traer a los cubanos a metértelos ahí. ¿Cómo crees? Eso operó durante meses y meses, y más de una persona entró en quiebre paranoico, porque decía, cualquiera que entra al edificio, ya sospechoso de invasión en mi departamento. Pero eso, por ejemplo, este ejemplo, no se hace en los grandes medios. Es demasiado delirante como para... O sea, a nivel de redes sociales. O sea, al contrario, pasaba por las principales redes venezolanas, por ejemplo. En Argentina, el Grupo Clarín, a las 24 horas del día, se dedica a fabricar canalladas para atacar. ¿Pero así de burdas? Sí, y peores. Peores, la revista Noticias de Argentina, financiada por el Grupo Clarín también, ha publicado, no sé si 30 portadas de la revista, tipo Proceso, así es, con ese formato, poniendo a Cristina Fernández de Kirchner semidesnuda, golpeada, con moretones, este, no, no. ¡Wow! Es una... Se podría hacer una enciclopedia del terror con las cosas que se han pensado y que han hecho, concreta, burdo hasta, me parece elegante decirlo, ¿no? Sí, sí. Pero efectivamente son hechos. Entonces, lo que nos hace falta, según mi entender, es crear este compendio, este mapa de todas estas canalladas, para poder verlo como editado todo junto y tomar dimensión de cómo operan en sincronía continental y cómo son los mismos muchachos del modelo neoliberal que se sienten tocados por un proyecto popular, un proyecto transformador, como hay en todo el continente, muchos, y pues responden con la misma pauta, porque en realidad los dueños del negocio contratan casi las mismas agencias que orquestan el ataque, ¿no? Y cuentan casi las mismas historias, o bueno, son narrativas muy similares en toda América Latina, incluyendo México, ¿no? Me atrevo a decir que las respuestas que Carmen Aristegui ha dado últimamente sobre yo publico las cosas que según mi opinión, según mi entender, según mi visión profesional como periodista, se las he escuchado por lo menos a tres o cuatro referentes iguales en toda América Latina. Porque el guión se los escribe JJ Randón o Durán Barba, ¿no? Es el otro de estos personajes macabros que existen, ¿no? Y uno tiene que ser cauteloso porque al mostrar esta variedad y esta complejidad de ofensivas, entonces se empieza a parecer como conspirativo, como conspiranoico, ya está loco, está inventando cosas que no son. Pero al contrario de esto, sí tenemos hoy un arsenal de investigaciones serias que dan prueba de que esto constituye una gran guerra comunicacional que hoy se caracteriza como guerra híbrida, que básicamente significa ensalada brutal de toda malignidad para golpear. Todo se vale. Todo lo que... El aparato judicial, el aparato mediático. Sí, el espionaje, el robo de tus datos personales, tus preferencias, en qué miscelánea compras tu refresco o a qué misa vas, en qué iglesia. O sea, ese mapa de conocimientos sirve para una guerra híbrida, ¿no? Sabemos que una de las primeras estrategias es saber en qué lugares hay agua en esta comunidad y cortarlas, por ejemplo, ¿no? Y luego una campaña para decir, el gobierno es un incapaz que no te abastece de esto, ¿no? Y así de eso hay, este... Bueno, hasta el extremo de lo que vimos hasta hace poco, se descubrió en Argentina con Mauricio Macri, que metió armas del gobierno argentino rumbo a Bolivia para ayudar y apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. Y esto apareció como un acto solidario en favor de la democracia para garantizar que la gente eligiera libremente y ya sabemos todo lo demás, ¿no? Entonces, no, no... Por un lado es importante, según mi entender, explicar de manera editada, completa y compleja el problema, esta guerra híbrida, pero así hay que ser cauteloso para no caer en la emboscada que es que uno suene entonces a conspiranoico, ¿no? Y esto produzca en el principal interesado que es el usuario del derecho a la comunicación, a la información, estamos hablando de un derecho, ¿no? Sí, ¿cómo podemos no pasar por paranoicos? Dices que sí hay una serie de investigaciones con elementos comprobables. ¿Cualquier usuario de redes o lector de noticias a dónde puede acudir para conocer esto? Sí, es que también se ha complejizado toda esta red de tránsito de informaciones y nos hemos quedado rezagados con nuestra capacidad de análisis, de crítica y de respuesta. Entonces, por más que tú te percates de cómo Televisa te manipula cosas o cómo, qué sé yo, el Grupo Prisa de España, que es una monstruosidad, te maneja libros, te maneja periódicos, te maneja revistas, te maneja radio, difusoras, no solo las de aquí, ¿no? En muchas partes del mundo. ¿Cómo es que estos operan y activan? Necesita ser confrontado con un método correcto. Es decir, hay que incorporar elementos científicos. Nos urge una semiótica, una ciencia de las apariencias, que sea capaz de descubrir de inmediato y analizar y contestar en tiempo real. Porque venimos muy atrasados, todavía estamos discutiendo desde hace dos semanas y ya están las nuevas canalladas en el escenario. Estamos ahora, además, en un escenario de guerra comunicacional peor, porque estamos con el desastre que está pasando en Ucrania y a cual más. Dicen algunos autores, ¿no? Lo primero que muere es la verdad y yo creo que lo primero que muere es la dignidad humana, ¿no? En el sentido de que se descalifica la vida misma con esto. Entonces, si eso, además, está siendo aprovechado para manipular la cabeza a la gente, tenemos un problema que es con qué herramientas hoy vamos a intervenir un cáncer del presente. Ya nadie va al dentista que no sabe manejar anestesias actuales, ¿no? Va así con el que tiene mejor instrumental, ¿no? Bueno, y ellos sí están preparando. Hace unas cuantas semanas la OTAN, esta otra monstruosidad que estamos padeciendo en el mundo, publicó así con desenfado y yo diría con impudicia, que están avanzando científicamente en lo que ellos llaman la guerra cognitiva. Y esa guerra cognitiva ya no es solamente manipularte el pensamiento, sino manipularte las formas en que tú produces el pensamiento. Es decir, es un paso todavía muchísimo más grave en el que la guerra híbrida se complejiza al punto de que tú eres el principal soldado represivo de ti mismo. ¡Wow! Esta es la gravedad del asunto. Y bueno... ¿Y cómo funciona eso? Funciona por tres o cuatro y primeras instancias. Según los que están haciendo la investigación de la OTAN, dicen, primero, hay que familiarizar a las personas con un difícil arte que es ser holgazanes. Es decir, si todo acto de información es un trabajo, no te lo tomes, hombre. Tú cree lo que te digan, si te conviene, si te gusta, porque hoy la información no pasa por la verificación de los hechos, sino por tocar sensibilidades y emociones. Entonces, si tú emocionalmente te sientes atraído porque esta mañana en un periódico una niña lloraba en Ucrania y te dicen, esto es por culpa del Putin, que no sé qué, o Putin, ¿no? Este... Creo... Perdón si me salió un albur sin querer. No, 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 se entendió. Pero si esto te lo van a manejar, ya a ese público acostumbrado al gazanear la información, dice, pues prefiero creer emocionalmente la cosa antes de ir a verificar exactamente qué está pasando. Ese es uno de los datos. El otro es que decía, decía, lo escuché hace poco Juan Domingo Perón, decía, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, ¿no? Y entonces quiere decir que estos tipos entienden también que en un punto, si te amenazan el bolsillo, tú empiezas a recular posiciones rebeldes. Y, bueno, la última cosa, perdón, no quiero que se me escape, es que no tenemos formación suficiente hoy en términos de habilitar la crítica colectiva para poder incidir en esto, ¿no? ¡Guau! Tenemos que ir a un corte comercial, este ya se puso buenísimo y tenemos muchas preguntas todavía, pero no se vaya, regresamos, vamos a un corte y volvemos. No se vaya. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos con el señor Fernando Buenavad, doctor, y estabas platicándonos de algo muy importante. En una guerra híbrida, pues me imagino que debe haber dos bandos, pero siento que de repente no tenemos otro bando lo suficientemente fuerte como para responder a toda esta, que más que híbrida, yo le digo que es una hidra de muchas cabezas con muchas estrategias. Estabas mencionando cuatro, cuatro en principales. Primero nos gustaría que nos contaras esas cuatro principales y luego cómo se puede confrontar esto. Sí, primero es que no son en ese orden, no son recetarios, que son como grandes cuatro núcleos sobre los cuales se hacen interacciones coyunturales. Entonces, una es que el problema de la información o de la desinformación dejó de tener base en la verificación de los hechos para pasar a ser verificable por la vida de las emociones. Lo que me duele, me gusta, me conduele, o me alegra, o me excita, lo que fuere, es más creíble que la realidad. Ese es un dato fuerte. El otro es que el miedo económico, el sembrarte el pánico porque pierdes la chamba, porque no va a haber comida, porque ahí viene la inflación, por cualquier cantidad de factores que lo que hacen es hacerte regular y decir, ojo, no des un paso más allá de lo que conviene, porque... Luego tienes el otro factor que es invariablemente el de no informarte, es decir, sabotearte la información, que es una forma de no contarte la realidad, sobre la base de que te faltan siempre hechos, te faltan siempre contextos y las coordenadas que siempre hemos discutido, lugar y tiempo, de los hechos mismos. Y la última es la construcción de los imaginarios colectivos, que van hacia, es decir, lo que algunos llaman sentido común, que van sobre un camino que es, más nos vale conservar lo que tenemos que andar aventurándonos en quién sabe qué cosa de un mundo diferente, por más que parezca justo y bonito. Y en esa última instancia, dos o tres estrategias concretas. Uno, aceptar que ellos siempre han tenido la razón. Dos, que esa razón que ellos tienen, tú tienes que defenderla, como tuya, que tienes que hacerla además rentable. Y luego que tienes que entender que es tu mejor patrimonio y que tienes que pasar solo a tus hijos. Y que ellos han de aprender que es la mejor herencia de su padre para sus nietos. Esto se llama la fundación de un proyecto de cultura subordinada. La guerra híbrida contiene el hecho de que no basta con que te derrote con las anteriores categorías. Necesito que te vuelvas el soldado defensor de esto. Y que no se te vuelva a ocurrir nunca cometer los pecados de rebeldía. Y en esto se está trabajando. Te puedo decir casos en los que se verificó en Bolivia, por ejemplo, sectores populares que en un momento se sintieron absolutamente confundidos frente a la figura de Evo Morales y empezaron a decir, es que estos indios, que se creen más de los que son un pueblo que es un estado plurinacional. Estos episodios están ocurriendo. Hay sectores de clase que aprendieron a odiarse a sí mismos. Diciendo, no, compadre, pues esta cosa de la vergüenza de ser pobre. No me reconozco yo en una entidad que sea una entidad del proletariado, como se acostumbraba a decir, sino que me tengo que construir una identidad que me permita pasar a ser de los que dominan, o de los que reinan, o de los que viven bien en el mundo. La guerra híbrida, en todo caso, para sintetizarlo, nos está presentando problemas muy específicos. Vuelvo a decir esto porque creo que en este continente hoy hay millones de voluntades emancipatorias trabajando en cuentas Twitter, cuentas Facebook, páginas web, podcast y todo lo que se te ocurra. Son millones. Yo digo que es una especie de gran inmenso archipiélago millonario de grandes importantes voluntades emancipadoras. Pero es un archipiélago inconexo. Pero es un archipiélago en el que no hemos logrado sintetizar, trazar líneas, unificarnos, darnos concordancia. Entonces, hay episodios hoy, a esta hora, en este continente, que deberían ser no un chisme que corre en una cuenta de Twitter, debería ser un clamor continental. Y nosotros tenemos, por ejemplo, un cáncer de todo el continente ahora que se llama inflación. Lo que dicen algunos economistas que saben, los que de veras saben, que siempre son inflaciones inducidas, que siempre son estrategias desmoralizadoras. Entonces, esto está pasando en todo el continente. La tasa de crecimiento inflacionario en Argentina es espeluznante. Pero en todo el continente está pasando esto. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está manejando el golpe del dólar para devaluar las monedas? En un momento en el cual el dólar es la moneda de un país que debe tres veces su Producto Interno Bruto. Claro. No debería valer centavos ese... ¿Por qué no se ha devaluado el dólar? Porque tienen el poder del control político para obligarte a que en Argentina hoy un dólar valga 220 pesos, por ejemplo. Entonces, a esta circunstancia, insisto, lo que nos está faltando es hacer el trabajo uno, de organización y de coordinación, pero con metodología actualizada. Insisto en esto mucho porque creo que hay momentos, que hay episodios en esa región en la que el discurso nuestro no está a la altura de los hechos históricos que están ocurriendo. Creo que hay una especie de falencia sintáctica, falencia narrativa, y tenemos que reconstruir el poderío de una narración emancipadora. Entonces, en Argentina hace unas cuantas semanas, por la empresa Ibedrola y de estos muchachos españoles que siguen siendo tan colonialistas, o más que siempre, dejaron sin luz a más de 80 mil familias en Argentina. Durante más de seis semanas no hubo poder humano que los presionara para que volviera a la luz. Entonces, piensa tú que en la ciudad de Buenos Aires, donde hay edificios altísimos, viven muchos ancianos en el piso séptimo o octavo, y se quedan sin luz y sin los medicamentos. Pues yo no vi hasta hoy, y mira que increpo por esto, a los compañeros nuestros de los medios alternativos, comunitarios, callejeros y donde sea, a la descripción del drama brutal que es el viejo abriendo el refrigerador para ver si hay una leche o un agua fresca con 40 grados de temperatura y no haya posibilidad de que nadie socorra a estas personas. En el abandono más brutal dentro de una ciudad cosmopolita como es Buenos Aires. Y no estamos narrando eso, es un ejemplo, perdónenme, así muy a la mano, pero esto está pasando, no estamos a la altura del relato que nos exige hoy el calentamiento global. No estamos narrando el drama de los osos ahí metidos en un pedazo de hielo en el polo norte, no estamos narrando lo que pasa en las selvas, no estamos narrando lo que está pasando con los incendios, un drama brutal de esto que es tan sensible para todos, ya que te digo de los problemas que hay de reformas laborales que aniquilan los derechos fundamentales del trabajo. Son agendas duras que nos pertenecen a todos, que nos igualan en el sentido de que es la misma lucha que tenemos que dar, y sin embargo no logramos articular la estrategia comunicacional que haga clamor el grito emancipador. Y a mi entender ahí hay que trabajar muchísimo. Estamos ahora construyendo un instituto de semiótica con la Universidad Abierta en San Luis Potosí, que va a ser un espacio justamente para insistir en la agenda, porque, si quieren redondear esto aquí me interesa muchísimo, estamos haciendo un trabajo de comparativo en la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad de Lanús en Argentina, Instituto de Cultura y Comunicación, nos coleccionamos los programas políticos de casi toda organización política del continente, nos faltan cuatro o cinco. Movimientos sociales, campesinos, indígenas, que tienen plataforma de idearios, se hemos ido coleccionando. Buscamos, entre los puntos principales de esos distintos documentos, dónde está el tema de comunicación. Y tengo el desagrado de contarles que no está, que no es una prioridad de la agenda política de las fuerzas organizadas del continente. Y esto sí es que es grave. Esto sí que es muy grave porque, ¿a quién se le escapa que es nuestra más grande debilidad en este momento? No, y deja tú, que esa es la principal herramienta, la principal estrategia de las oligarquías, los medios masivos de comunicación son los que han derrocado presidentes, son los que han echado abajo proyectos populares, proyectos progresistas, pues sí tendría que haber una estrategia. Sí, por lo menos decir, mira, al entrar yo a esta organización política, yo entiendo que la guerra comunicacional es una gran prioridad de trabajo para entenderla y para capacitarme, porque qué cosa es un militante si no un comunicador, un vaso comunicante. Entonces, creo que esta agenda la tenemos que reivindicar y proponer y abrir a una gran discusión, porque, por cierto, tenemos en marcha una cuarta transformación y esa cuarta transformación aquí requiere una cuarta transformación comunicacional ineludible. Fernando, hace un momento hablabas sobre el sentido común y pareciera que estas guerras híbridas, estas guerras comunicacionales, van un poco a contrapelo de lo que es el sentido común, pero a mí a veces me da la impresión de que tratan de crear un falso sentido común, basándose en una serie de prejuicios, que para mucha gente forman parte de su sentido común. Por ejemplo, esto que mencionabas de Evo Morales y el racismo que hay detrás de estas guerras y que en México sucede mucho. Hay un gran clasismo y racismo en contra del presidente López Obrador y pareciera que sí es de sentido común el que un presidente no está bien que diga, dijiste, o haiga. Entonces, se apela a eso, yo siento que como un falso sentido común, para que esa narrativa se permee más. ¿Sí hay como esta intención dentro de todo esto? Sí, yo incluso a eso le llamo el sinsentido común, porque se ha construido. Si me permites, te doy un ejemplo, que creo que es de los más escabrosos, en Chile, cuando Pinochet decidió que había que pasar a un proceso de elecciones, producto de las presiones y de la historia de Chile, él participó como candidato. Y no ganó las elecciones por dos o tres votos. Es decir, había creado un sinsentido común de que semejante personaje, monstruoso si los hay, era un personaje de preferencia política de gran volumen, tomando en cuenta las características de Chile, y que pudo haber pasado a ser el primer presidente que antes fue un dictador criminal, como lo fue, y ahora legitimado por la democracia chilena. Esta construcción del sinsentido común produce semejantes aberraciones. La presidenta golpista Áñez en Bolivia produjo el sinsentido común de salir con una Biblia a recibir la banda presidencial de manos de los soldados golpistas. Y eso se legitimó como una alianza simbólica entre las fuerzas que legitiman un sistema, que eso es lo que está bien. Por lo tanto, todo lo que hubo antes, o sea, Evo y todo el proyecto que se desarrolló en los años anteriores, pasaba a ser un outsider. ¿Cómo nos equivocamos? Decían muchas personas. Ese sinsentido común prevalece en la región en porcentajes escabrosos. En Argentina hay un personaje ahora de la extrema derecha, yo me atrevo a decir nazi-fascista, que en su campaña electoral hace pocos días, hace pocas semanas, ganó, por cierto, siendo nadie en términos de figura política, ganó con 17% y ahora es diputado de la nación. Y su frase de campaña era nosotros somos superiores estéticamente. Es el que es un locutor, ¿no? Es un economista, ¿no? Ah, no. Si quieres he tenido el apellido, pero me agarra de descompostura. Oye, pero en México está el sinsentido común de Felipe Calderón, criticando, por ejemplo, una serie de cosas que él no tiene la menor autoridad moral para criticar, ¿no? O que Loretto es un gran periodista. Ah, claro. Es una víctima. Es una víctima. No, sí, es una víctima. Hasta defendida por el Washington Post. A ver, pero estos sinsentidos comunes ya tienen tiempo y son globales. Por ejemplo, se ha implantado, se implantó en México durante décadas y se ha implantado en todo el mundo la idea de que congelar los salarios es para el bien de los trabajadores, por ejemplo. Lo cual es increíble. Que alargarte la jornada de trabajo es para ti, es algo que te tiene que servir, ¿no? Es una de las cosas increíbles, ¿no? Lo que comentábamos hace un par de programas, ¿no? Que la pobreza es muy buena para todos. Claro. Que haya tantos pobres es muy bueno para la economía. Bueno, porque además, sobre todo, si nadie se considera pobre, está a todo lugar, ¿no? Para ver una economía como la mexicana, que durante décadas expulsó pobres a los Estados Unidos, esa pobreza se convirtió en uno de los principales ingresos de divisas al país. Y hoy sería imposible la economía mexicana si no hubiera ese volumen que rebasa otras grandes actividades económicas. Ese sinsentido, esa aberración, encuentra lugar en las sociedades en la medida en que acostumbras a esa sociedad a ese absurdo. Y ese absurdo comienza a ser, bueno, pues por última, yo lo que tengo que hacer es acomodarme, ¿no? Normalizar eso y asumirlo como que es el camino del éxito, de la aceptación, de la socialización, porque no se te vaya a ocurrir llegar a una sobremesa con la familia en la casa a decir alguna cosa que rompa la armonía de un pensar y entonces eres un outsider de tu propia familia, ¿no? Estas pequeñas escalas, estas microhistorias, tienen relatos fenomenales a nivel planetario. Bueno, uno que tenemos muy cerquita se llama Donald Trump, ¿no? ¿Con qué inteligencia lograron los tipos? Elaboraron un discurso que dijera vamos a recuperar a América, ¿no? Y que eso prendió como prendió y que tiene hoy fanáticos desatados por todas partes pavimentándole el retorno porque lo extrañan, ¿no? Y esto, si lo trabajamos como creo que tendría que ser en visión panorámica, nos deja ver que se van sumando derrotas y derrotas y derrotas para nuestros pueblos con todo ese espectro, ¿no? en una especie de contienda semántica, semiótica, simbólica, con las otras grandes victorias que sí hemos tenido en el campo también simbólico. Este continente es un compendio inagotable de victorias semióticas que si lo pintamos desde la Revolución Mexicana y el poderío de la canción popular que fue juglaresca revolucionaria pueblo por pueblo y que luego se convirtió en artes plásticas y que se convirtió en lo que se convirtió el país en baluartes. Bueno, estamos en el año de Flores Magón, ¿no? Baluarte incomparable a nivel mundial con la posición, la defensa, el papel frente a la verdad, etcétera, de una figura como esa. Y tenemos en Argentina un movimiento importantísimo de cine documentalista si tenemos un movimiento de la canción latinoamericana que tomó como los Mejía Godoy en Nicaragua o con la Violeta Parra en Chile, como la Mercedes Sosa y toda esta canción que es una gran revolución musical y cultural en el continente es un baluarte de victoria simbólica de los pueblos, hablando de la lucha, hablando como hablan los pueblos, ¿no? Entonces, este otro caudal extraordinario de victorias y de fuerzas simbólicas no lo hemos sistematizado. No hemos podido crear, perdonen ustedes, pero no hemos hecho la enciclopedia de las victorias comunicacionales de nuestros pueblos. Digo, perdón por la enciclopedia porque yo no soy enciclopedista, pero ese compendio debería ser un instrumento indispensable en la formación de los muchachos hoy que están estudiando, por ejemplo, comunicación. En América Latina hay más o menos mil facultades de comunicación donde se enseñan todavía los dos modelos hegemónicos, la escuela funcionalista y la escuela estructuralista. ¿No? Entonces, la concepción de la comunicación como mercancía y no como un derecho humano y social fundamental. Exacto. Entonces, sin ese contexto, pues no se arma un compendio de las experiencias victoriosas de la comunicación. Entonces, estamos perdidos. Perdemos, perdemos, tenemos un golpe simbólico profundo que es extirparnos la herencia de la lucha que sí tenemos. Y no es que nos falte agenda, pues nomás hay que ir a la puerta de la fábrica donde hay las batallas y ahí está la agenda de la lucha de los pueblos. Si pudiéramos hacer la colección hoy a esta hora de lo que se está diciendo en todo el continente, en términos de protestas, de luchas, de reclamos, de exigencias en todas las áreas, luz, gas, agua, salud, educación, esa, ese caudal nos haría, a todos nos haría un portento de tesis para trabajar sobre esto, la nueva comunicación que estamos necesitando. Ya mencionaste dos enciclopedias, la del terror, la del horror, la colección de todas las guerras sucias, híbridas que han existido en América Latina y que también se me hace importante en el librero de cualquier comunicólogo, politólogo, analista, y esta que mencionas que los grandes triunfos. Pero, ¿cuál sería? Perdón, perdón. No, 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 perdón. Sí, sí, rápido nada más, basándonos en estos dos, en estas hipotéticas enciclopedias que estaría bien que alguien empezara a hacer. Si tuviéramos recursos. Si tuviéramos recursos. Se podría entonces definir un recetario para contrarrestar lo que mencionaste hace rato en los primeros bloques de cómo poder trabajar en tiempo real para contrarrestar esto y no esperarnos analizar y luego tardan meses, años. ¿Es posible contar con una especie de ABC para poder trabajar en tiempo real en contra de una guerra híbrida? Hoy, sin duda. Pero un método correcto hoy, según mi entender, no parte de que yo en mi escritorio muy ingenioso me invento una frase bonita para... Yo tengo que salir a buscarla, a recogerla, de las voces que están en lucha. Claro. Donde se resuelven las cosas como la gente quiere resolverlas en su espacio y porque eso sirve para aniquilar dos tradiciones horrendas. Uno, la del arribismo y la del oportunismo. ¿Cuántos hemos visto en este continente decir acá vengo con la bandera de la emancipación de los obreros mineros del continente y son verdaderos chantapufis que lo que hicieron fue ir a robarse una tesis política. Eso lo hemos visto y lo hemos padecido todas nuestras generaciones. Han venido a matarnos con nuestras propias banderas. Y esta usurpación simbólica, la única forma que tenemos de garantizarla es romper con eso y volver a que el alimento de esa batalla sea desde abajo. Ahora, no basta con eso porque entonces no servirían los poetas. Y hay poetas que en tres frases han recogido el espíritu de toda una lucha durante decenios. Pero ese trabajo hoy exige mucha investigación. Renunciar al facilismo no es un problema hoy de ingenio ni de audacia así creativa. Es un trabajo de investigación minucioso que hay que hacer y que no tenemos formación ni disciplina para hacerlo. Yo quisiera que la autocrítica no nos faltara como instrumento de construcción. Y eso es una urgencia que tenemos que saldar pronto porque ¿qué victoria magnífica es en este país la mañanera? Yo lo he publicado y lo he dicho en ella otra vez. Una conferencia de prensa que se ha vuelto una escuela de formación política para todo un país. Es un milagro, es un logro extraordinario. Ahora no nos alcanza con eso. Necesitamos que en la casa de cada trabajador y cada trabajadora mexicana se haga la mañanera propia y se haga el debate sobre lo que dijo el presidente pero también lo que se está diciendo en el barrio y en la fábrica y en las escuelas. Este nutrimiento de flujo y reflujo de criterios y de análisis necesitamos impulsarlo. Este es el momento por cierto porque no sé si alguno de nosotros creció en su experiencia profesional, académica con una enciclopedia como la que yo estoy invocando. Yo sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo te lo envidio porque he buscado por todas partes en mi casa había. Esa enciclopedia de mí. La espasa era una cosa impresionante. No, no, pero de las victorias comunicacionales. No, no, de las victorias comunicacionales. Esa no, esa no. Oye, pero ¿cuál sería el equivalente ahora en esta transformación de estas victorias comunicacionales? ¿Quiénes serían los poetas o los artistas que están haciendo eso en estos momentos? Los líderes de las bases. Hace poquito en Argentina producto de la crisis que dejó el macrismo, producto de 45 mil millones de dólares que se robaron, quiero decir 45 mil millones que le dieron a Macri directamente sin haber pasado por la Cámara de Diputados. Es una deuda odiosa por todo concepto. Es una violación a la historia y al futuro de todo un país. Están hundiendo a esa gente a los próximos 100 años a ahogarse sin recursos para mil cosas porque hay que pagar al FMI fortunas mensuales. Después de que Macri prometió no endeudar al país. Así es, así es. Entonces, en un barrio, en un barrio profundo de la Matanza, zona del área conurbana de Buenos Aires, se abren comedores comunitarios para que los niños se puedan ir a la cama con algo en la panza, una polenta, un espagueti, un vaso con leche y se hace un trabajo comunitario para organizar eso, comedores comunitarios. Y abrieron uno a uno de los compañeros y nadie sabía que estaba el comedor ese. Entonces, hicimos un taller de semiótica de base, así se llamaba, poco pretencioso para el vocabulario, pero se hizo el taller para discutir con los compañeros qué símbolos teníamos que producir para enterar al barrio de que ahí había una instancia para ir a comer algo, algo, al menos una vez al día en ese comedor. y se armó el taller y empezaron a haber propuestas y los niños y las niñas hicieron sus dibujos, la mamá hizo una propuesta, se discutió y acabamos resolviendo con dibujos, con crayones y con lo que había, para poner en los postes que ellos habían donde la gente se para para esperar el camión y donde está la tiendita y donde, ¿no? Tenían el esquema del mapa del lugar, tenían una propuesta para incidir simbólicamente sobre el espacio y lograron en más o menos una semana nutrir de asistencia el comedor comunitario. Ahí hay un saber, todo el que ha luchado en cualquier lucha de barrio sabe que hay un saber, valga la redundancia, que ahí está viviendo, que ahí está latiendo, lo que tenemos que hacer es método para reivindicarlo y entonces agarrarnos de eso. Y estoy convencido de que con esa posibilidad, con esa metodología, mejor dicho, entonces los compañeros que están dando la batalla en Cerro de San Pedro deberían ser los que emitan un proyecto comunicacional y todos nosotros en todo el continente fuéramos capaces de darle caja de resonancia para convertir en clamor esa lucha, ¿no? Yo tengo, es decir, lo que tú estás planteando está súper interesante, tiene una vertiente académica que creo que puede ser muy rica, pero yo creo que estamos ante una emergencia, es decir, necesitamos entre otras cosas estrategias muy concretas para poder combatir estas guerras mediáticas y yo sí estoy convencido de que una de las pocas cosas que podemos hacer que son eficaces es primero decir que estamos en una guerra mediática porque la gente luego ni lo sabe y la segunda, es decir, todas estas guerras mediáticas se fundan en narrativas específicas y esas se pueden leer y se pueden anticipar y estoy convencido de que si contamos qué es lo que nos van a ir diciendo, podemos contrarrestar en buena medida el golpe. No es lo mismo que tú pases por detrás de una columna y que te asusten y es muy distinto pasar por esa columna sabiendo que hay un tipo atrás de la columna que te quiere asustar que no sabiéndolo. Entonces, yo sí creo que tenemos que buscar estas narrativas, tenemos que contarlas, primero tenemos que contar que sí hay esta estrategia mediática, que sí hay una guerra mediática constante y que tiene expertos detrás, decir quiénes son los actores, decir quiénes son las personas que están operando, decir a qué intereses sirven y la otra cosa es contar la narrativa. Y agregarle a eso, si me permite, Rafael, el esfuerzo de renovar el relato, porque también tenemos un montón de frases hechas, tenemos un montón de conceptos tan manoseados que en ese manoseado han perdido riqueza. Entonces, creo que hay que ponerse a trabajar también en eso, que es, bueno, qué te cuento a ti sobre formación de cuadros, que tenga que ver con decir, bueno, la próxima vez que vas a redactar, compadre, este desafío de comprender quiénes son las figuras de esta guerra, cómo incluimos en el escenario ese otro que no aparece en esas generalmente descripciones, que son los pueblos en lucha comunicacional. Hay episodios que no hemos acabado de estudiar, maravillosos, como la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca, en donde se ejerció un proyecto de instalación de doble poder en una ciudad en la cual el pueblo empezó a gobernar en tres días en las calles y formuló hasta un sistema de vigilancia y un día entendieron que nadie iba a servir a hacer todo eso si no había una estrategia de, perdón la palabra, teorización sobre lo que estaba ocurriendo y comunicación. la revolución que propuso la APO en Oaxaca al haber tomado la radio universidad donde minutos antes estábamos escuchando Opus 23 de Johann Sebastian Bach en no sé qué versión de la Orquesta Sinfónica de Berlín y dos minutos después estaba escuchando a Violeta Parra y eso es el salto de la agenda comandada por la fuerza de la movilización. Ahora, de todas maneras los compañeros no alcanzaban a explicar qué es lo que realmente estaba pasando en términos de lo que la gente estaba ya pensando porque la primera cosa que se planteó ahí es ¿y por qué nos hemos tardado tanto en que este poder que es nuestro que es del pueblo pase a ejercerse como se debe ejercer? Bueno, entonces cosas porque nos está faltando comunicarnos entre nosotros como bien dices pero también con escalas y posiciones diferentes. Cuando digo diferentes es que ahora mismo si nosotros quisiéramos plantearnos México los próximos tres años vamos a ver no los tres que ya vimos de ofensivas viene una etapa de tres próximos años virulentos no somos ingenuos ya sabemos que eso va a pasar ya sabemos que atrás de algunos postes va a haber canallas esperando para golpearnos ahora probablemente no detrás de todos los postes la pregunta es ¿con qué estrategia vamos a atravesar a pesar de los que están ahí escondidos? ¿y con qué fuerza le vamos a dar la vuelta o los anulamos? eso lo podemos empezar a discutir ahora y podríamos empezar a escribir el horóscopo de las canalladas porque hay además una agenda hay una especie de efemérides de las brutalidades que ya podríamos empezar a pensar de aquí a tres años para llegar a la instancia de que un proyecto de un país que armó esta revolución de la voluntad democrática con López Obrador a la cabeza tiene que buscarle futuro a ese proyecto tiene que darle en causarle el siguiente paso continuidad continuidad entonces ya sabemos que eso se viene ¿con qué herramientas estamos preparándonos hoy a esta hora para llegar a esa fecha próxima y quedarnos con las responsabilidades que nos tocan a cada uno en esto pero mejor organizadas porque más vamos a enfrentar a verdaderos canallas y en los medios de comunicación corporativos con mentiras flagrantes hace unos días veía que en España en la cadena Antena 3 comenzaron a informar sobre la situación en Ucrania con una imagen de China en 2015 una explosión en China en 2015 hay otra mejor la del videojuego te anuncian el tema de la invasión con una imagen de un videojuego de un videojuego espérate como si fuera una imagen real mentiras así descaradas y cínicas nuestra capacidad de asombro todavía no ha visto lo mejor que viene y ahí ese examen hay que prepararnos para eso yo vuelvo a decir que por lo que vimos por lo que hemos visto de los grandes líderes de la región ¿cómo la vieron? ¿tú crees que Chávez no entendió que había gente que estaba preparando su asesinato? ¿tú crees que no somos tan ingenios para pensar que el tipo no sabía que al pronunciar el proyecto político del socialismo bolivariano se iba a enfrentar a los demonios más terribles si lo tenía calculado y el tipo sabía perfectamente lo sé lo sé porque con él hablé un número grande de veces y su sueño era en su lógica de la batalla decía tenemos que lograr un punto de no retorno lo escribió en el plan de la patria es el tercero cuarto de los puntos dijo ahí si no logramos el punto de no retorno todo es un tembladeral ese es un desafío el tema es cómo lograr el punto de no retorno tú nos hablaste de que en la estrategia de la OTAN están hablando entre otras cosas le están apostando a la inconsciencia y a la desinformación tal vez el punto de no retorno se pueda dar simplemente con información con un tejido social informado en cuanto la gente toma adquiere conciencia de hechos de cosas de procesos etcétera es más difícil engañarla yo quisiera creer eso pero a pesar de esto te voy a presentar algunos casos en los que el esfuerzo enorme por ejemplo Telesur que es un esfuerzo inmenso para poder crear una televisora de los pueblos de la patria grande con la cuya estética es la ética cuya belleza sería la verdad y cumplir con lo que se debe cumplir en la información ahora con ese con ese portento que se creó no logramos todavía ni la codificación ni la decodificación de los hechos ese es un reto que tenemos que asumir nosotros de alguna manera de inmediato yo me gusta que digas en lo práctico concreto que hacemos ahora y yo le digo seguílo pasa López Obrador que sabe que está haciendo que escuela enorme pero no nos alcanza y eso hay que transferirlo a barrios a fábricas a todos los espacios en los que ya mañana se podrían empezar a hacer asambleas de discusión comunicacional de base pero habrá gente que diga ¿cómo barrios y cómo los pueblos? eso ya suena viejo eso es arcaico ahorita la tecnología las redes sociales también hay que darlo en redes sociales ¿no? sí claro pero es que los que están usando las redes son pueblos también ¿no? ¿quiénes son? bueno algunos robots que están haciendo de las suyas pero en términos generales son expresiones de esa voluntad que tiene una base social una vida social esa es la diferencia esa es la diferencia y con ellos se dialoga muy distinto a lo que obviamente no se dialoga con unos robots que te agredan que te insultan pero en lo digo crudo y muy concreto están las coordenadas lugar y tiempo ¿no? en Argentina dentro de dos años el presidente Fernández tendrá que entregar el mandato o se lo entrega a sí mismo en una continuidad o viene la derecha a ser de las suyas porque no se ve que haya muchos chances como está el paisaje ahora ¿no? entonces ya nos preparamos para eso faltan dos años y tienes al fondo monetario que es un vampiro pegado en el cogote ¿no? en Bolivia ahora en marcha golpes de estado en Perú en Perú ¿no? ¿cómo nos paramos para entender entender que esa no es una lucha solo de Castillo que esa es una lucha de todos nosotros porque si se llega a incendiar Venezuela si llegan a incendiar a Cuba arde un continente o sea no pues puede ser ingenuo no no es un problema de amarillismo no es un problema de con qué herramientas formé la conciencia para saber cómo intervenir tenemos un déficit serio yo pido que la autocrítica sea una herramienta de construcción de camaradería ¿no? y hacer incluso a veces crítica de la autocrítica porque hay mucho golpe de pecho inútil pero una autocrítica que nos permita construir incluso los modos de la campaña política yo estoy esperando ansiosamente el día que un político empiece su campaña por presentar una autocrítica severa de todas las metidas de pata todo lo que se debía haber hecho y no se hizo porque no quiso porque no pudo por lo que fuere y orientar a la gente sobre la base de que la falibilidad y la posibilidad de concretar éxitos México está urgido de esto hoy más que de discursos en el sentido viejo recitatorio priista más que esa construcción de relato que es autoreferencial y que es mesiánica y todo esto hace falta que de verdad es por todas esta lógica con que López Obrador dialoga todos los días que es pues si la regamos compadre o si acertamos o mira si avanzamos sea dinámica metodológica para todos y bueno ahí yo vuelvo a decir apelo a la revisión de las universidades apelo a todo eso muchacherío fenomenal que hay en las mil carreras de comunicación en este continente son mucha gente ansiosa de intervenir con muy pocas herramientas para intervenir bueno ya reconoció López Obrador que fue un error apoyar a Lili Tellez por ejemplo lo que dices exactamente lo que pasa en muchas facultades de comunicación en el país es que solamente los preparan para mover algunas palancas cómo usar las cámaras los micrófonos y todo esto y no tanto para analizar diseccionar y diseñar discursos mensajes periodísticos en cada una de sus plataformas con base en esto tú crees que si se pueda trabajar por ejemplo en un proyecto comunicativo progresista en donde se analice en tiempo real todas estas andanadas de la guerra híbrida y que se informe en una especie como de Telesur mexicano desde las 6 de la mañana o 5 de la mañana hasta las 12 de la noche 2 de la mañana ¿crees que eso podría funcionar? si en un proyecto en un plan ¿no? maestro para no reducir a la cosa puramente instrumental eso sería un brazo de una batalla haciendo eso hay otras muchas cosas que resolver que van de lo simple a lo complejo desde tener acceso a la réplica en un periódico hasta tener periódicos nuestros abiertos por todos lados que den ese espacio para que se construya masa de opinión de opinión transformadora hasta lo que a mí me parece que es quizá de los desafíos mayores ¿no? mira lo he hablado con presidentes de toda la región hasta donde he podido me iba a meter hasta la cocina y con Rafael Correa con Hugo Chávez con Evo con Lugo en fin proponiendo una cumbre de presidentes en materia de comunicación hubo las mejores condiciones para hacerlo en algún momento se fue ese momento se fue ahora parece que estamos poquito a poquito volviendo a ese rumbo ¿por qué no tenemos la UNESCO emancipatoria en este continente? ¿por qué no tenemos una hoy acabo de participar en una reunión que la subsecretaria de cultura hace una convocatoria para discutir el problema de la cultura después de 40 años de no reunirse para discutir la cultura en América Latina que es un esplendor de diversidades culturales y no tenemos hasta hoy un acuerdo de políticas culturales en la región que incluye medios de comunicación el atraso es grave entonces la urgencia de entrarle a la acción rápido tiene dos riesgos vamos a repetir vicios que hemos venido diciendo porque la marcha nos va a obligar pero vamos a tener que plantearnos correcciones sobre esa marcha y no tenemos método correctivo si pero la otra opción es peor ¿cuál? quedarnos callados enfrentarlo si claro no claro lo que es diseñar exactamente que no sea nada más todo el tiempo estar aguantando golpe sino cómo podemos si no golpear si por lo menos evitar que se golpee y está la cultura del debate que se ha perdido en términos de lo que es un debate no un pleito sino un debate con argumentos con diferendos con los pelos de la burra en la mano y la discusión eso se perdió en el debate porque acaba todo aumentado y no logramos que el debate sea una herramienta didáctica yo creo que por ejemplo lo vimos el congreso mexicano hizo un ejercicio interesante que es la reforma el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica fue increíble porque de repente llegaron gentes mucha gente de comisión federal de electricidad a dar argumentos que no habíamos contemplado entonces por ejemplo hay argumentos que se han caído por parte hay argumentos de la derecha que se cayeron por ejemplo dicen no es que que vamos a hacer sin la inversión extranjera en materia eléctrica bueno resulta que de los 60 millones está documentado que de los 60 millones 60 mil millones que se han invertido entre 40 mil y 60 mil millones que se han invertido que invirtieron estas empresas solo 11 millones eran de su dinero el resto era de la banca es decir de banobras es una cosa increíble entonces eso yo si creo que es reabrir el debate si lo que no quiero es objetar lo que dices es simplemente decir que yo creo que no nos alcanza claro en la medida en que en la medida en que tenemos pueblos silenciados en este continente para hablarlo en esa dimensión que nunca han tenido mínima participación posible ni siquiera ante sí mismos el factor importante es la gente si si pero la gente que logra porque tú tienes muchedumbres o puede pueblos originarios que son números importantes de habitantes de personas de seres humanos que si han sido agredidos sistemáticamente hasta la pérdida de sus identidades entonces es difícil que se reconozca como sujeto de una colectividad es un problema simbólico profundo y si no se da ese sentido de identificación como comunidad no tienes comunidad tienes sumatoria en el mejor de los casos y nos ha pasado en muchos frentes te digo ahora mismo los compañeros mapuches luchando allá en el sur del continente este ¿quién rayos un día se puso a ver si alguna vez tuvieron un chance de tomar la voz para ir a ya no digamos a un frente como este sino al frente continental donde se escuche que esos compas viviendo en una zona como la que viven les vendieron las tierras a Lewis al inglés este desgraciado que es dueño de casi toda la Patagonia se quedó con unos lagos hermosísimos e inmensos debajo de los cuales hay litio entonces el factor es la gente y la conciencia de la gente es lo que va a permitir llegar a ese punto de no retorno sí y la otra parte que es que no hay más otro camino que la lucha la concepción de la lucha en términos no de pleito solamente sino de construcción de todo esto porque como ya también se nos ha desgastado la palabra lucha tantísimo pero es que hay que hay que devolverle el poderío semántico que hay que hacer el diccionario y decir este concepto de lucha lo que es es la construcción de tuya y mía en simultáneo no hay forma de concebir lucha si no es social no enfrentamiento sino lucha en conjunto no pleito ratero de que a ver cómo la fría sino a ver cómo construimos juntos ese trabajo no se está dando en las escuelas primarias que tiene que ver con los juegos que alguna vez fueron juegos colectivos pero tampoco en las universidades ni en las universidades y cada vez todo tiende a este cáncer brutalmente tóxico del individualismo este combate hay que dar una batalla ideológica de fondo aquí digo ideología en el sentido de Marx de falsa conciencia y esa batalla necesita voces de líderes de opinión cuando tú hablas en la radio cuando ustedes hacen este programa habría que digo no quiero hacerle la producción pero este trabajo de reconversión de lo que significa cada concepto es nuclear porque te abre el campo semántico que ha sido usurpado ha sido usurpado entonces resulta que hoy los líderes democráticos son los más antidemocráticos que conozcas te robaron la palabra democracia la derecha pelea como perros por la palabra libertad se la han adueñado dicen que ellos son y esa palabra no le pertenece más que a los pueblos en lucha a nadie más y este trabajo semántico hay que hacerlo permanente sistemáticamente martillárselos en la cabeza porque si no lo que hacemos es quedarnos mudos porque ya no podemos manejar el vocabulario que ellos nos han usurpado eso requiere una contienda cerrada planificada bien meditada es un tablero de ajedrez ideológico que hay que dar con ellos y a mi entender no hemos podido crear una mínima corriente al respecto de esta cuestión de la revolución semántica hay que pelear por la palabra democracia porque ahora resulta que la democracia es de las oligarquías son las oligarquías que pueden hacer democracia y tú dices perdón a ver analicemos que dice el término periodismo libertad de expresión la verdad se la usurparon estas crápulas entonces el sentido común exacto con quien salimos los derechos humanos exacto imagínate Estados Unidos con el caso de Assange hablando de libertad de prensa es decir todas estas agencias ligadas a la CIA impulsando impulsando los derechos de la mujer los derechos de los indígenas es bueno espérate donde estamos ¿no? si ahora con que fuerzas contamos para esa batalla entonces hay que sacar prensa que diga bueno un momento compadre el concepto de libertario no te pertenece perdóname no es tuyo no te pertenece compadre esto no le pertenece más que a los pueblos que están en pie de lucha la libertad no es más que de ahí entonces ya vivimos nosotros este padecimiento terrible que se llama Octavio Paz que ambicioso de su premio Nobel fue hacer las porquerías que hizo con su encuentro este junto con Krause y todas esas crápulas para sembrar un universo de usurpación simbólica donde ellos quedaron como los grandes adalides de la libertad así se llamó su gran congreso en aquellos años salinistas el enigma de la libertad decía y se trajo a todos los corifeos de la economía de mercado y luego nos querían vender a todos la enciclopedia de ellos que habían publicado ahí gracias a que Sánchez Vázquez estaba en ese lugar sí les dio una lata horrible que les dijo mire don Octavio todavía con paciencia el capitalismo es el capitalismo aunque contrate poetas para hermosearse tres, cuatro frases que fueron de un poderío simbólico que les destruyó el escenario los tipos se quedaron en el cimbronazo porque el viejo había entendido con qué instrumental semántico meterles una bomba en el campo de su significación y la importancia de la ética sí y a ese respecto después tenemos hijitos de Octavio Paz ahora tenemos a Vargas Llosa no sé si ustedes alcanzan a ver la cantidad de dinero que tiene metido Vargas Llosa y de los think tanks que le trabajan y le escriben artículos y le hacen toda la payasada que hace para andarse luciendo por el mundo mi queridísimo amigo Atilio Borón ha publicado varios libros sobre esto yo le digo cómo te has metido en ese trabajo tan insalubre de Vargas Llosa pero el trabajo minucioso es decir la derecha continental encontró una nave insignia que este crápula anda por el mundo ahora se metieron con la idea de que bueno la democracia es imperfecta necesitamos una democracia de los ilustrados de los que saben de los que entienden porque el populacho que entiende y otra cosa en la batalla simbólica vienen los años difíciles rumbo a la etapa siguiente de México vamos a discutir democracia burguesa o no porque si seguimos enamorados de los modelos de democracia burguesa que hemos repetido y no entramos a crear un debate por lo menos una corriente de debate estamos haciéndole juego a una cosa que es absolutamente tramposa entonces de qué democracia vamos a hablar de qué ejercicio democrático que tiene que construirse por ejemplo sobre la gran premisa de la revocación del mandato esa es una conquista simbólica sin precedentes la democracia directa la democracia directa ejercicios de democracia directa participativa ahora esa es una construcción simbólica que tiene que darse a nivel abierto y donde tienen que discutir las señoras allá en sus casas junto con sus hijos y con sus nietos y los señores con sus señoras o sea porque si no es parte de la sobremesa esta discusión no encarna son las ideas que no se vuelven carne en la vida social esa lucha simbólica tenemos que darla en muy poquito tiempo y me llevo detallar la exigencia y ahorita que hacemos en lo concreto rápido pero porque si hay que dar esa pelea perdóname perdóname es fundamental y ahora mismo creo que es un desafío si queremos llegarle a la propuesta de futuro para este país que decidió lo que decidió y que estamos viviendo hay que asegurarnos de estar muy en línea con esta búsqueda y hay que esforzarse arremangarse apretar las quijadas y dar la batalla pues vaya ejercicio que se acaba de hacer es un inconsciente social la verdad si ya no lo vuelvo a hacer ya no lo vuelvo a hacer Fernando pues muchas gracias no al contrario muy interesante la plática vamos a seguir discutiendo muy didáctica vamos a entrar a la discusión de la democracia además no se van a librar de mi tan fácilmente ah perfecto esperemos que no no tenemos la intención no para nada ojalá que vuelvas a venir con todo gusto y si no a la distancia sí claro cuenten conmigo cada vez que haya chance muy bien claro pues otro nos diste otro programón así otro de esos programas faros que se comentan mucho se discuten mucho se comparten mucho y que es para nuestra enciclopedia del Chamuco TV que esperemos que no forme parte de la enciclopedia del horror no al contrario al contrario que nutra que alimente a este país pues en verdad doctor muchas gracias muchas gracias señores y señores pues ya nos vamos muchas gracias a ustedes cuídense mucho nos vemos a la próxima y comparte este programa bye que nos vemos a la próxima Gracias.